Estamos con Joel Ravelo para Melodía en los Deportes Bueno Joel, hoy te ha conseguido un triunfo muy importante Ya que nos ayuda a seguir aspirando para conseguir este campeonato en la etapa provincial Si, si, creíamos que este partido era el más importante Si queríamos seguir en carrera, ¿no? Creo que así lo hicimos Así lo hicimos y ahora creo que el último partido va a ser definitorio ¿Crees que este esportivo Huracán es uno de los rivales más difíciles que les ha tocado enfrentar en esta etapa provincial? Si, 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 la verdad que si Creo que por su manera de jugar, por los jugadores que tiene Este, es un gran equipo, ¿no? Y creo que le ganamos a un gran equipo Y esperemos que el otro partido también sea victorioso por nosotros Hoy tuviste la oportunidad de poder marcar ese golazo que le dio el triunfo a tu equipo ¿Lo venías practicando durante la semana? Si, si, creo que ayer estuvimos acá entrenando en la mañana Y estuvimos haciendo pelota parada Gracias a Dios se me dio Y para alegría de todos mis compañeros y la gente, ¿no? Ahora les falta enfrentar a Cerrito a los libres ¿Qué te habló Nicol Pérez? Sí, 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 creo que el último partido va a ser infinitorio, como dice Cerrito creo que está con la moral al tope Y bueno, creo que nosotros estamos más, ¿no? ¿Qué pensás? Si te goles, te goles No hay saber, pero me lo tiene Sabes, ¿no? Sí, 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 sí!